Las obras que deberían estar adelantándose en el sector de Pericongo luego de los acuerdos pactados entre el gobierno departamental, el gremio de transportadores y la concesionaria aliadas para el progreso avanza a ritmo demasiado lento. Según algunos mandatarios del sur del Huila en el Puente del Diablo, no hay indicio de obras lo que preocupa el cumplimiento del cronograma. En el caso propio, recorremos el departamento semanalmente entre tres y cuatro veces, vemos las demoras tan impresionantes, nos está aumentando el viaje entre Neiva y el municipio de Elías en una hora, hora y media. Esto es algo supremamente complejo y eso que no estamos en temporada invernal. En temporada invernal es sencillamente caótico, el tema de la variante por Naranjal es un tema muy de contingencia, pero no es una solución definitiva. Nosotros necesitamos que se haga una inversión importante en Pericongo y que se haga de manera rápida. Lo hemos dicho, ese es el cuello de botella para poder acceder al sur del departamento del Huila y al sur del país, porque todos sabemos que el Huila es el conector directo con el sur del país, con Ecuador y con el cono sur de América. Y estamos teniendo este proceso difícil en la ruta 45. El alcalde de Elías precisó que según indagaciones con la firma contratista, estos habrían manifestado que se está elaborando una estructura metálica en el municipio de Pitalito, la cual deberá ser trasladada al sector de Pericongo. Mientras esto sucede, las pérdidas económicas para la región siguen siendo considerables. Nosotros desde aquí hacemos el llamado para que, por favor, se tomen cartas en el asunto con Pericongo. Nosotros estamos, como el municipio del sur, perdiendo muchos recursos. Estamos dejando de recibir turistas en el sur. Estamos dejando de que la gente viaje al sur. En el caso concreto del municipio de Elías, algunas de las vías rurales siguen siendo paso alterno para que vehículos que no pueden pasar por Pericongo lo hagan por allí, lo que ha deteriorado considerablemente la carretera.